Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Recordemos que vengo impulsando esa idea desde que era concejal, es decir, coincido en esta idea, esta idea se va plasmando en otras regiones, en el Alto Valle estamos trabajando en vertederos regionales, en la zona atlántica también. Bien, aquí no tengo, la Municipalidad de Bariloche aún no ha presentado un proyecto concreto para poder ser evaluado o acompañado, pero por supuesto la voluntad del Gobierno Provincial está para coordinar todas las voluntades. Aquí cuando hablamos de vertedero regional, tenemos que pensar que no es solo un municipio el que tiene que dar su acuerdo, creo que las posibilidades están, la tierra está, y sobre todo observamos la saturación de la solución actual que tiene el vertedero, que lleva consolidándose de esta manera durante muchísimos años y es difícil de cambiar en un cortísimo plazo. Lo que estamos haciendo ahora es, la provincia ha presentado ante el CFI un estudio para poder determinar la factibilidad, esto está cercano a ser entregado el informe, no te sé decir exactamente el momento en que será, hay un equipo técnico que está para provincia estudiando el tema, pero necesitamos que la Municipalidad también brinde una iniciativa, es decir, como tenemos que comprender que el manejo de residuos es un tema estrictamente municipal, tiene una jurisdicción municipal, si no tenemos iniciativas de los municipios que soliciten soluciones o intervención de la provincia, no lo podríamos hacer. Ahora, Gobernador, usted ha trabajado el tema mucho tiempo, ¿considera que una ordenanza como la que ha aprobado el municipio de Bariloche del retiro del vertedero en un año, el 4 de diciembre de este año, ¿los tiempos dan para hacer todo este estudio previo? No, no tanto el estudio, no da para concretar la solución. Las soluciones no se declaman, se gestionan, ¿no es cierto? Declamar en una ordenanza o intentar por ley cambiar la realidad no siempre es un camino factible. Si yo veo positivo que se exprese esta voluntad, tenemos que lograr esta expresión en los distintos municipios. Hoy Dinahuapi vierte sus residuos en Bariloche, sabemos que no podemos pensar toda esta región individualmente en cada una de las localidades. Tenemos un aeropuerto que brinda servicios a toda la región, pero también restringe las posibilidades de implantación de un vertedero. Entonces, hay una complejidad regional. La provincia, y así se lo he manifestado al Intendente, quiere contribuir a la solución. Sabemos que esta es la región más poblada o el municipio más grande que tiene la provincia es San Carlos de Bariloche. En todas las regiones estamos trabajando en conjunto desde el área de medio ambiente para buscar una solución a los residuos. Creo que aquí deberíamos poder hacerlo también. En cuanto a la municipalidad presente una propuesta, por supuesto la evaluaremos y trabajaremos en conjunto.